Yo quiero las ropitas arriba, 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 arriba Y su licor, que no v隅es, te Border, B Twitter En este Building Pilar Te viene al segundar ển el revivio de tu palazzo No sé por qué, hoy ya me iba a sacar, si me hubiese hecho lo que será, porque me has respetado y de mí me insegurará por todo lo que me ha hecho. No sé por qué, hoy ya me iba a sacar, si me hubiese hecho lo que será, porque me hubiese hecho lo que será, porque me hubiese hecho lo que será, equilibración, para hacer esta canción, que me ha salido de mi pecho. No sé por qué, hoy ya me iba a sacar, si me hubiese hecho lo que será, No sé por qué me refiero a mi vida, cuando ya me iba a sacar para siempre de mi pecho. Porque si no, no sé por qué me refiero a mi vida, cuando ya me iba a sacar para siempre de mi pecho. Un poco lo que me ha hecho.